Ay, Lestón, Lufa, Tal Me siento bien pretendido y me tomo un selfie con filtro gelo Me gusta mi tibis, me gusta mi booty Hoy me tomo un selfie con filtro gelo Me siento bien pretendido y me tomo un selfie con filtro gelo Me gusta mi tibis, me gusta mi booty Y me tomo un selfie con filtro gelo Te maté en mi cara, hoy me siento fuck you Ya casi ni salgo, soy un huevo anime Yo no te leo, hago mi propia mail Para ti no está la venta, tú no lo puedes pagar Paso we-we-t-t-tay, comienzo a modelar Tengo ansiedad virtual, me asusto sentirme mal Por fuera de metal, por dentro de cristal Tengo tiempo vertical, me siento a la ilusión Me siento bien pretendido y me tomo un selfie con filtro gelo Me gusta mi tibis, me gusta mi booty Hoy me tomo un selfie con filtro gelo Tittity Baby Alevoy me enamoró de mi Wow 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 Really new day when me enamoró de mi Gracias.